Oración poderosa para comenzar el día, dar gracias a Dios y recibir su bendición. Antes de comenzar, cierra tus ojos, toma aire profundamente, ve a tu interior. Dios, Creador de todo lo extraordinario que podemos ver, sentir y experimentar. Hoy encomiendo mi destino en tus manos, sabiendo que tienes preparado un futuro asombroso para mí. Hoy me abandono en ti, amado Dios, porque tú has puesto en mi mano el honor de tu voluntad. Cada palabra de tu revelación dice que me respetas, te confías a mí, me das dignidad y responsabilidad. Por eso hoy acepto tu ley y me comprometo a dar lo mejor de mí en este día. Pondré toda mi voluntad y esfuerzo en cada cosa que haga. Por eso te pido que tomes mi mano y me ayudes a avanzar. Tú sabes lo que vivo, lo que me preocupa, lo que siento, lo que me falta y lo que deseo. Tú sabes cuánto lloro, cuánto río y cuánto estoy en soledad. Cuídame, protégeme, anímame a seguir adelante y acompáñame siempre. Perdona mis pecados y cubre con tus manos a mi familia, mi hogar, empleo y sueños y a todas las personas que me quieran. Haz que la paz gobierne mi día hoy. Dame calma e impecabilidad en mis palabras y en mis acciones, para que no haya ofensas ni amarguras. Te pido que cada vínculo de mi vida esté basado en la ternura, en la lealtad y en el amor. Y si hay algo que atormenta nuestra conciencia por equivocaciones del pasado, danos hoy la posibilidad de recibir tu gracia y poner todo en orden, aceptando que somos humanos y que lo que creemos que son equivocaciones, no son más que experiencias para crecer y madurar en nuestra conciencia. Que el milagro de la divinidad se manifieste en mi ser, irradiándolo en cada palabra, acción y pensamiento, en la amabilidad, en la compasión, en la paciencia. Estoy preparado para hacer este cambio. Estoy dispuesto a recibir lo que llegue. Estoy abierto a que mis estructuras mentales cambien, para que una nueva realidad se presente ante mí, para que esa realidad traiga abundancia, fe, amor y entendimiento. Me abro a la inspiración y a la creatividad. Permito que fluyan a través de mí para manifestar mi máximo potencial. Me conecto con el pulso de la vida misma, recordando que soy parte de la creación de Dios de todo el universo. Me uno a la danza de la creación en armonía con paz interior. Deseo que la prosperidad no solo se quede en el área del dinero, sino que incluya mis relaciones familiares y amistades, que haya armonía y amor en mis vínculos, y que pueda ser un apoyo genuino para aquellos que me rodean. Deseo que mi mente se libere del juicio y de la crítica, que se convierta en un santuario donde las ideas más elevadas encuentran su lugar. Que mis pensamientos sean un reflejo de la abundancia y creatividad infinita que proviene de la fuente divina. A veces me desespero porque las cosas no salen como yo quiero. Por eso te pido que me des sabiduría, paciencia, esperanza y que me ayudes en todo lo que realicé. Porque solo tú eres quien a su tiempo hace crecer cada proyecto, obra o relación. Escucha mi oración, lléname de tu inmensa paz. Pongo en tu presencia esta oración para que llegue a mí la abundancia y la prosperidad que ansío. Te pido de corazón que mi vida esté colmada de bienestar, salud y prosperidad. Que mi mente, mi alma, que todo mi ser esté abierto para recibir este milagro que tanto preciso. Que el Señor trabaje en mí transformando mi carácter para que yo reciba esa nueva vida y que mis limitaciones no sean obstáculos para que su plenitud me alcance. Hoy abro mis brazos para venerarte, para agradecerte por este nuevo día. Tú, mi Señor, Hacedor de milagros, te bendigo y te glorifico por este día de vida. Gracias, Señor, porque mis ojos pueden ver. Gracias, porque mis pulmones están llenos de tu aire. Gracias por cada palabra que sale de mi boca. Te agradezco, Dios, por todas las personas que dejaste que conocieran esta vida, que amo y me hacen feliz. También te agradezco por los que se fueron y que me hicieron más fuerte. Sígueme guiando, muéstrame el camino correcto y dame la luz que necesito. En esta oración te pido también por quienes intentan ganar el sustento diario, por los niños abandonados, por las personas tristes y por todos aquellos que empiezan su jornada precisando de ti. Ilumina nuestros corazones para que seamos capaces de amar y entender a nuestros semejantes, incluso a aquellos que nos han hecho daño. Y permítenos ser un humilde instrumento de tu obra para así tomar las mejores decisiones en beneficio de todos. Busco un estado en el que esté contigo, mi Dios, con tranquilidad, paz y calma, que nada logre perturbar mi felicidad, pues tú estás a mi lado dándome la fuerza que tanto necesito porque soy parte de ti. Permíteme experimentar la conexión profunda con todos los seres vivos, sintiendo su presencia en cada latido de mi corazón, que mi comprensión se expanda más allá de las limitaciones de la lógica y la razón, para abrazar la sabiduría que Dios ha tejido en el tapiz de la existencia. Humildemente, inclino mi corazón ante tu divina presencia y te agradezco por la oportunidad de experimentar la vida que es tan hermosa, por las bendiciones que derramas sobre mí en cada amanecer y por la salud que gozo a diario. Permíteme hoy, oh Señor, ser un portador de tu paz, de tu compasión y de tu gracia a todos los que encuentran mi camino, que pueda amar a mis semejantes como tú me amas a mí y de esta manera glorificar tu santo nombre. Con humildad y gratitud me pongo en tus manos, pidiéndote que me guíes en cada paso que doy, para que pueda seguir tus enseñanzas y ser un instrumento de tu amor en este mundo tan necesitado. Por eso, cierra mis oídos a las calumnias, quítame la envidia, guarda mi lengua de todo mal, que sólo las bendiciones llenen mi espíritu de plenitud, que sea tan amable y alegre para que todos los que vengan a mí sientan tu presencia y amor. Vísteme con tu belleza, Dios mío, para que en el curso de este día te revele a todos, que tengan mi historia y en mis caminos la prosperidad, la energía y las semillas de los tesoros de la fortuna que has dado a los seres humanos. Hoy necesito mucho de tus dones, querido Padre. Escucha mi oración y bendíceme con tu fuerza para que pueda afrontar lo que la vida me depara. Que en lo profundo de mi corazón sepa perdonar y dejar de lado los resentimientos, permitiéndome sanar y ser sanador. Señor, que pueda ser un faro de esperanza para aquellos que se sienten desamparados y solos, extendiendo una mano, amiga, en los momentos de necesidad. Que la compasión sea una virtud arraigada en mi alma, una fuerza motriz que me impulse a actuar en amor y servicio a los demás. Guía mis palabras y acciones para que refleje tu amor incondicional y tu gracia divina. Sé que aún soy un practicante y que seguro cometeré errores en mi búsqueda de la compasión, pero confío en tu gracia para corregir mi crecer en virtud. Gracias por ser mi guía y mi fuente de inspiración en este viaje espiritual. Gracias, Dios, que mi vida sea una expresión continua de esta conexión sagrada contigo, que cada pensamiento, palabra y acción refleje la reverencia que siento hacia la divinidad que eres tú. Gracias, 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 amado Dios, por este hermoso momento de claridad con mi alma y con tu creación. Que así sea, con amor y gratitud me despierto. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. A continuación, realiza tu petición con mucha fe. Pídele todo lo que deseas para hoy. Y si deseas reforzarlo, te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios. Que tengas un muy bendecido día. No olvides de darle un me gusta al video y compartirlo. También puedes suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y recuerda, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y sigan da. Primero Pedro Tres Diez Once Tres Diez Once Tres Diez Once Tres Diez Once Tres Diez Once